Casi a escondidas y a puerta cerrada, en el recinto del Teatro del IMSS en Tepic, funcionarios y delegados del gobierno federal en Nayarit se reunieron este miércoles en punto de las 11 de la mañana en el citado lugar. Aun cuando los medios de comunicación literalmente movimos casi mar y tierra para poder ingresar al lugar, el acceso se nos fue negado, por lo que fue Pedro Gómez Villaseñor, el delegado de la Secretaría de Economía en el Estado, quien informó al respecto. No es solo los delegados, en fin es con los funcionarios federales, es decir, quienes trabajamos en la Administración Pública Federal para que precisamente podamos tener, es como una reunión de organización dentro de las mismas organizaciones que sean tanto privadas como públicas, es una de esas reuniones anuales que se pretende que queden implementadas ya, para que veamos cómo vamos y también, pero que veamos qué podemos aportar para la mejor marcha del gobierno. ¿Esa convocatoria es del propio gobierno federal? Claro, claro, claro. Esto es una réplica del encuentro que tuvimos los delegados federales con el presidente Felipe Calderón. Entonces, como tal, es básicamente una reunión como organización que es la Administración Pública Federal. ¿Temas centrales? No, no los van a dar a conocer apenas, pero básicamente es una reunión de organización que tenemos nada más, una reunión donde habremos de ver, precisamente, analizar lo que hemos hecho y qué podemos aportar para mejorar de mejor forma lo que viene. En otro orden de ideas, el delegado de la Secretaría de Economía, Pedro Gómez Villaseñor, informó que aun cuando se estén presentando los relevos tanto en la Administración Estatal como en los municipios, esta acción no limita ni impide que los apoyos sigan fluyendo por parte de la delegación a su cargo. No, la vida institucional sigue, ¿no? Yo creo que en ese sentido sí está trabajando con plena coordinación con el gobierno del Estado, con los ayuntamientos, donde han tenido también ellos, donde estamos trabajando en programas conjuntos, para que esto continúe al margen de los movimientos, de la periodicidad de las administraciones estatales y municipales, en este caso, que hablan de darse los campos. Gracias.